El primer juego de la temporada y estás acá apoyando al equipo y por lo visto eres fanático, tienes la franela firmada por varios jugadores. ¿Qué se siente venir a apoyar al equipo desde el primer día? Oye, mira, sorprendente porque creo que este es un estadio que se merecía en Caracas. Sin duda que los recuerdos universitarios, todos los videos allí, pero es una nueva etapa, diría yo, y es emocional. ¿Consideras tú que el equipo capitalino conseguirá el bicampeonato? Claro, bicampeonato, bicampeonato, los que quedan. ¿Cuál es tu jugador favorito del equipo actual? Wilfredo. ¿Cuánto crees tú que va a quedar el juego el día de hoy? 5 a 0. Este año vamos a ser campeonadamente y bueno, mejor la inauguración aquí en La Rinconada, el estadio espectacular, un estadio de Grandes Ligas. Se los recomiendo a todos que se vengan para acá a compartir todos los juegos. ¿Consideras tú que los Leones del Caracas obtendrán el bicampeonato en esta temporada? Obtendrán el bicampeonato y muchos campeonatos más. ¿Cuál es el jugador favorito tuyo? Mi jugador favorito, Pobreo, pero bueno, ya está retirado. ¿Qué se siente venir a apoyar el primer día al equipo capitalino? ¿Considera usted qué va a conseguir en esta temporada el bicampeonato? Sí, sí, tenemos la esperanza de que vamos a conseguir en este campeonato. Desde el primer día tenemos un buen equipo y estoy seguro que vamos a hacer un buen papel. ¿Cuánto cree usted que va a quedar el juego el día de hoy? Hoy? 5 a 1. 5 a 1. ¿Y cuál es su jugador favorito del equipo? Rondón. ¿Los dos son caraquistas o uno obligó al otro que sea caraquista? No, para nada, los dos somos caraquistas de nacimiento. ¿Y qué se siente venir a apoyar al equipo capitalino desde el primer día y acá en el Monumental, en la Nueva Casa? Excelente, es un ambiente indescriptible porque es algo innovador. De verdad que no tengo palabras para describir todo esto que está pasando aquí en Venezuela y más que todo, pues, en los estadios. ¿Cuánto consideran ustedes que va a quedar el resultado el día de hoy? Yo creo que ganar el Caracas. Bueno, creo que nos va a ganar el Caracas 4 a 1. ¿Jugador favorito del equipo? El equipo ahorita es Gleyber Corre. Tu leoncito contigo y desde el primer día apoyando al equipo. Así es. Desde el primer día, como buen fanático, aquí estamos, apoyando a los leones del Caracas. ¿Crees que el equipo capitalino obtendrá el campeonato en esta temporada? A mí, claro que sí, 100%. Segura que vamos a ser campeones otra vez. ¿Y el niño también es fanático de los leones del Caracas? Claro que sí, desde los pequeños. ¿Te lo inculcó tu mamá? ¿Te lo inculcó tu mamá? Claro. Se lleva en la sangre. ¿Cuánto crees que quedará el partido el día de hoy? ¿Cuál es el marcador que aspira en este primer compromiso? 5 a 2. 5 a 2 a favor del Caracas. A favor del Caracas, como un pie, 5 puede ser. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.